Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí de regreso y por supuesto tenemos noticias de lo que pasa en el mundo respecto a la sexualidad y fíjate, esto sucede en Irán, una mujer de 40 años está haciendo ahorita la noticia porque está embarazada de 13 bebés. Dios mío. ¿Te imaginas el tamaño del estómago, del vientre? Yo nada más de pensar en un bebé y siento que me vuelvo loca con 13, no sé qué haría. No, y para colmo ya tiene 8, tiene 8, tiene un par de gemelos creo y entonces su esposo hace como 2 años, como ella duró 5 años sin tener hijos, entonces haciendo uso de esta capacidad que les da el Islam de la posibilidad de tener varias esposas, se casa para poder seguir teniendo hijos y ¡zas! que resulta que la esposa está embarazada de 13. O sea, ya puede seguir teniendo mujeres mientras pueda mantener a las mujeres y a todos los hijos, pero no te esperas que 13 niños nazcan de la misma mamá en una misma ocasión, ¿no? Y lamentablemente 4 de ellos están muertos, piensan que van a estar muriendo más porque pues bueno, la capacidad, ¿no? Pero 13. ¡Qué tremendo! Pero 13, o sea... Ay, locura, qué impresión. No, imagínate, ponle que le nazcan, si ahorita ya están 8, están 4 muertos, ponle que le nazcan otros 8, 16 hijos. No, 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 está para... Imagínate esto, ¿no? Bueno, mientras tenga cómo mantenerlos, cómo educarlos, que tenga muchas nanas y todo eso, pues bueno, adelante, ¿no? Y estuve viendo en las fotografías de internet, porque bueno, yo sí decía, Dios mío, ¿de qué tamaño va a tener el vientre? Y salió el caso de la mamá esta chava que tuvo 8 hijos hace un tiempo, ¿no? Y que también estaba siendo criticada porque ya tenía hijos. Como conejitos así, chiquitos, ¿no? Sí, 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 vi la foto porque hasta ahorita el récord Guinness lo tiene una mujer que dio a luz a 11. Sí, no, son unas ratitas así, chiquitititas, ¿no? Entonces bueno, ella está embarazada de 13 hijos y ya van 4 que ha perdido, está en el hospital Takret, en Irán. Y bueno, los médicos esperan que vaya evolucionando bien el embarazo. Este es su octavo embarazo. ¡Qué impresión! Ocho veces ha estado embarazada esta mujer. Eso, es muy impresionante.